Una reducción hecha con vinagre de Jerez y Pedro Jiménez. Tenemos que hervir los dos ingredientes hasta que tenga una textura de jarabe espeso. Vemos la textura que tiene. Y si nos gusta y es suficiente para lo que queremos hacer, o si no está demasiado espesa, pues la dejamos un poquito más. Así ya, simplemente está riquísima. La podemos acompañar con quesos, por ejemplo. Así, lo manchamos un poquito y esto es espectacular. O en un helado de vainilla, como este que me han preparado aquí. Fijaos qué rico. Esto le da un toque agridulce al postre espectacular. También la ensalada, que es la primera que teníamos. Pedro Jiménez, vinagre de Jerez. Todo junto, nos sale esto que es maravilloso. Mucho mejor que comprarlo en bote, que está muy de moda.